¡Ah! Con que aquí estaba. Con razón no lo encontré antes. ¿Por qué no salió a ver a... No, yo, a enfrentarme con ese tipo, no. Ni hablar. ¡Ay! Fue terrible. Le juro que tengo los nervios destrozados. ¿Y qué está haciendo? ¿Sigue buscando a mi cuñadita? Se fue, gracias a Dios, y espero que no vuelva. ¡Ah! ¡Ay! Te juro, Rufina, que nunca... Me había divertido tanto. Ella parecía una liebre corriendo por el parque, y atrás el lobo. Dos locos parecían con tanto grito y tanto escándalo. Cuando bajaba, los encontré en la sala, acostados en el suelo, él encima de ella. ¿En serio? No, no, no se ría. Esto no tiene nada de gracioso. Si las cosas ya estaban mal, ahora se han enredado más todavía. Ay, ay, me angustia pensar cuando él se entere de que ella es la viuda de su padre. ¿Qué? ¿No lo sabe? No, no, ella le dio otro nombre. Vaya, con razón la escuché gritando. ¿Mercedes? Sí, 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 sí. Así le dijo que se llamaba. ¿Por qué? ¿Y usted me hace esa pregunta? Porque le dio miedo, seguro. Él gritó delante de ella, que era el único dueño. Esto parece una comedia. Una tragedia, diría yo. Ay, esa pobrecita estaba asustada, se desmayó, temblaba toda. Con todo lo que se enteró que no sabía. Y con la llegada de ese... ¿Qué sé? ¿Energúmeno? Una fiera parece el hijo del señor Mejía Guzmán. Y esa chica, una mansa ovejita. ¿Quién le teme a los óperos? La, 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 la. Ay, 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 usted siempre el mismo. No se toma nada en serio. Ay, Virgen Santísima. Lo que más me angustia es pensar que esto no termina aquí. Lo que se viene va a ser de pronóstico. Como para coger palco. Y yo seguiré de espectador. Ay, no entiendo cómo pudo quedarse aquí. Ay, encima de ese colchón lleno de polvo. Y de recuerdos, Virgen. De recuerdos. Ay, hijito. Me trajo tantos recuerdos hasta que me quede dormido, fíjate. Todo el día sin comer nada. ¿No quería que le prepare alguna cosita, ah? Uy, caray, iba a ser de lo que pensé. Y entonces, ¿por qué no aprovecha ahora para irse? Que no hay muros en la costa. Ah, después de... Ay, valdame Dios, ¿quién será ahora? Y Alicia que tuvo que salir. Quédese por las dudas, ¿eh? Usted es el hijo. Nadie lo discute. Y hereda, ¿estamos de acuerdo? Nadie le va a negar sus derechos. ¿Pero? Pero existe una esposa. No. Sí. Tiene que aceptarlo como un hecho consumado. Y ella también tiene derechos. También aparece en el testamento. Yo nunca he visto ese testamento. A mí nadie me lo ha enseñado. Usted no llegó a tiempo a la reunión que convocamos con toda la familia. No pude, porque el tráfico en esta ciudad es un infierno. En esa reunión estuvo presente toda la familia y la viuda de su padre. Y se dio lectura al testamento de Mejía Guzmán. Todo se hizo reglamentariamente. De acuerdo a los procedimientos legales que corresponden en estos casos. Mire, mire. A mí no me aturda con todo ese palabreo. A mí no me envuelven así nomás. Ese cuento no me lo trago aunque todos se pongan de acuerdo. Nadie está confabulándose contra usted. No sigo sin creérmelo del matrimonio de mi padre. Él prometió que se casaría con... Él no pudo casarse. Y ustedes piensan que yo soy un pobre tipo que está solo, desprotegido y del cual pueden abusar. Pero tengo un buen abogado y no voy a permitir que me pasen por encima. Nadie pretende cometer ningún abuso. Pero tampoco traté de cometerlo usted. El doctor Uribe tiene el certificado de matrimonio de su padre. Por ley hay otra persona a quien corresponde la mitad de la herencia. Yo no estoy dispuesto a compartir ni un centavo con esa basura. Por favor, modere sus expresiones, muchacho. No me trate como si fuera un chiquillo estúpido. Entonces sea más educado conmigo. Dame la dirección de Fiorella Morelli. Usted no tiene nada que discutir con ella. Deme la dirección. Además la señora se instaló desde esta mañana en la casona que era de su padre. Ella no está ahí. Yo estoy mucho mejor enterado que usted. ¿No tiene o no tiene la dirección que le estoy pidiendo? ¿Y por qué tanta demora en atender? Los vecinos nos van a ver ahí parados y van a pensar que somos visita y no los dueños. Don Esca Fiorella, Don Esca Fiorella. Tal vez pensó que su madre y su padre se olvidaron de ella. ¡Semejante caserón! Viejo, ¿estás viendo? ¿Estás viendo? Sí, más sí, Chabu, que estoy viendo. Pero tranquila, la señora está mirando. ¡Ay! ¡Venga para acá! ¿Y este desorden? ¿Por qué este desorden? ¿No le parece que está un poco desordenada la casa de mi hija? Por favor, arregle, arregle, arregle. Luciano, es que estoy emocionada. ¡Salimos de mesios! ¡Nos hemos sacado la lotería! ¡Ay! ¡Ay, no me haga caso, doñita! ¿Sabes? Nosotros somos así, muy campestres. Y yo no tengo pelos en la lengua para decir lo que siento. Al pan, al vino, vino. Mija, mija, ¿dónde está? Se fue a su casa. Digo, a la de ustedes, quiero decir. ¿Qué? ¿Cómo me dices? Gracias. ¿Mamá? ¿Mamá? Gracias. Hola. Adelante. Si ella no quería ir a la lectura del testamento, era su problema. Yo no entiendo por qué tanto interés de ayudar a una pobre diabla. Los Mejía Guzmán se la habrían comido viva. ¿Y eso a ti qué te importa? ¿O acaso te flecho? Tú estás hecha solo de carne, ¿no? ¿No piensas que el sexo es el motor de todas las cosas? ¿Entonces por qué lo hiciste? Por una obligación moral. Para cumplir la voluntad de un muerto. Un muerto que fue mi amigo a pesar de las cosas feas que pasaron entre los dos. Entonces deja que otros cumplan con su voluntad. Total, él siempre tuvo muchísima gente de confianza. Su abogado, su administrador. Podrían cometer una injusticia. Tienen demasiado poder y hay mucho dinero en juego. Y los Mejía Guzmán podrían abusar de esa muchacha que está totalmente desprotegida. ¿De cuándo acá tú estás moralista? Puedo ser corrupto para algunas cosas, pero no para otras. Ya me iba, pensé que no había nadie. Estoy sola. ¿Y vi a cómo están? ¿Y por qué te demoraste tanto en abrir? Ya tengo el dedo medio acalambrado de tanto tocar. ¿No te oí? Estaba en el jardín. Te extrañará que haya venido así, pero... Te llamé un millón de veces y no te pude encontrar. Y como andaba por acá cerca con mi carro. Está bien, no te preocupes. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo te va? Mal. Se te nota en la cara. Bueno, en todo. Estás hecho un desastre. Sí, ¿no? Pues mírate los ojos. Bueno, estaba llorando, Samy. ¿Todavía? Fue un golpe muy duro. No creo que nadie se recupera tan pronto, ¿no? Sí, sí, te entiendo. Digamos que me dio la gana de proteger a esa pobre viuda. Que no es más que la víctima inocente del torbellino que fue la vida de Andrés. Te quedó precioso. Cuéntame, ¿qué tal tu gestión de caballero andante? Todavía no sé qué va a pasar. Esa gente. ¿Quién es? Los padres, si los vieras, son unos personajes increíbles. Estabas como en el cielo, flotando entre las nubes. Y de repente, te viniste en picada contra el suelo. Algo así. Ven. No puedes seguir así. Mira, el muerto, al hoyo. ¿Y el vivo? No digas eso, Zonda. Disculpa, no quise ser cínica. Pero después de todo, tengo razón. Tú eres joven, Fiorella. Ese tipo te dejó una fortuna. No vas a enterrarte con él como hacían las esposas de los faraones. ¿Qué? A las mujeres egipcias las metían en las tumbas, ¿ves? En las pirámides con sus maridos muertos. ¿Vivas? Uh-huh. ¿Qué horror? Quédate tranquila, estamos en otras épocas. Mira, tú eres una viudita joven y con plata. Lo único que tienes que hacer es pensar en cómo gastártela. Ojalá fue tan fácil. ¿Por qué hay algún problema con la herencia? Aparte de la herencia, mi marido me dejó otra cosa. ¿Qué cosa? Un hijo. Riquísimo, doñita. No sabe cuánto le agradezco sus bocaditos. La verdad es que me abuso comer en casa de gente rica, ¿verdad, viejo? Delicioso. ¿Qué tal es sabilleta? Con bordes de mi coque. Es bonito. ¿Qué tal? Los vasos de cristal. En casa. ¿Qué le digo? Usamos, usamos vasos de plástico y servilletas de papel. Porque yo, ni loca que me voy a poner a lavar. Total, para nosotros dos, imagínese. Chabuca, chabuca. Ah, loca, ah, loca. Aprovecha, aprovecha, aprovecha. Por favor, chabuca. Me preocupa Fiorella. De todos modos, tenemos que esperar, ¿no? ¿Un bebé? ¿Qué bebé? ¿Pero qué? ¿Y tú no sabías nada? Ay, no entiendo, explícame. A mí en cualquier momento, madrata, ¿qué? Te lo juro. Mi loca hubiera ido a esa casa si hubiera sabido con lo que me iba a encontrar. Mi loca. Yo no sé para qué me vino a buscar este hombre aquí. ¿Para qué me llegó a esa casa? Hay que darle tiempo que llegue. Además, eso no se puede desperdiciar. Estas cosas así no se presentan así nomás. Me estaba muriendo de hambre, señora. ¿Cómo le digo, doñita? Desde el desayuno, que no probaba nada. Y además los nervios, ¿ve? Cuando estoy nerviosa siento que me jala algo por dentro, así de adentro, en la barriga, así, algo... No sirve para esperar, ¿qué quiere que le diga? Ellos, no quisieron traerme. Fue la condición que puso Fiorella, mi hijita. ¿Qué le parece? Ay, los hijos. A veces los hijos son unos ingratos, ¿no le parece? ¿Usted tiene hijos? No, no, señora. Yo estuve todo el tiempo con la familia. Soy señorita. Oye, viejo, viejo, ya la fregaste toda, viejo sonso. ¿Cómo? No, no, no se preocupe, yo estuve limpio. ¿Cómo que no me voy a preocupar? Hay que limpiarlo enseguida para que no se manche. Listo, tenemos que cuidarlo mucho. Es de la alfombra de Fiorella, ¿entiendes? ¿Pero cómo pudo la tal Fiorella Morel imiterse en la vida de Andrés? Sin que tú, que eres su abogado, te dirás cuenta. Bueno, tú sabes que como apoderado de la editorial, tengo que enterarme de todos los asuntos de negocios. Pero nunca estuve en tanto de las cosas personales de Andrés. ¿Ya ves? Fue Tapia quien sabía todo y se lo cayó. De haberme enterado yo, seguramente habría intervenido. Está bien, yo solo pregunté. No tienes por qué justificarte tanto. Es que parece que me estuvieras acusando. No, yo no te acuso. Eres tú el que no deja de quejarse por el testamento de mi hermano. Tú el que le dijo a mi mamá que te parecía lo más injusto que jamás habías visto. Por favor, no discutan. Todos estamos muy nerviosos con lo que está pasando. Qué barbaridad. Yo tratando de sacar de en medio a esa oportunista, y si ahora aparece el otro vagabundo. No le digas así. Es el hijo de Andrés. La verdad es que lo que nos hizo Andrés no tiene nombre. Por Dios, se murió. ¿Quieres mayor castigo si es que lo merecía? Y mira lo que nos dejó. Bueno, ya que vino Rebeca, ¿qué habló con tu madre? No sabemos. ¿Cómo que no saben? Fue una conversación secreta. Ya sabes cómo es mamá con Rebeca. Pero a mí seguro me contará doña Roberta. Algún plan debe tener, estoy segura. Mamá debe haberle pedido a Rebeca alguna participación especial en todo este asunto. ¿Quién está ahora en la casona? Deben estar los herederos. La viuda y el hijo de Andrés. Voy a averiguar. Rufina, habla Hernández Marín. ¿Quién está allí? ¿Cómo? No, 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 no. Solo quería saber. ¿Qué dijo? ¿Quiénes están? Es increíble. Los padres de ella entraron como Pedro por su casa. Están sentados en la sala, comiendo y bebiendo. Ay, qué horror. Diego, anda para allá y sácalos a golpes. No, 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 por favor, yo no me voy a rebajar tanto. Uno tiene que conservar su nivel. Pero qué horror. ¿Por qué tenemos que soportar una cosa así? Calma, calma. Ya los haremos pedazos, cada cosa a su tiempo. Seguramente va a ser Rebeca la que va a actuar en este asunto, como siempre, por órdenes de mamá. Ella sí que tiene los pantalones bien puestos. Patricia. Mejor dicho, las vallas. Pobre diable enamorada, bestia por imposible. Quiero vivir sufriendo por ti. ¿Diga? Una mujer, pregunto por mi hijo. Él no está, pero pase la llamada, por favor. Yo le doy el mensaje en cuanto él vuelva. Gracias. ¿Sí? ¿Quién habla? Pensé que Andrés me dejaría una buena tajada de su herencia. Sin actitud. A la hora de hacer su testamento, le deja una bobería a sus clientes cercanos. Y solo piensa en ese par de chiquillos, que apenas tuvieron que ver con él. Él hizo esa fortuna y estaba en su derecho de dejársela a quien le diera la gana. A un hijo olvidado y a una mujercita vulgar que conoció apenas hace unos meses. A ellos le dejó su fortuna y a mí que me partió un rayo. Ya, no te quejes. Siempre nos dio un sueldo extraordinario. Y a nosotros ni siquiera nos une un parentesco con él. Por lo menos la familia se quedará con algo. Bueno, cantidad es nada despreciable, pero comparados con el grueso de la fortuna, no son nada más que migajas. Sí, pero a esos chicos les tocó la parte de León. Y lo peor es que ni siquiera van a saber cómo masticarla. Tú también estás molesto, ¿no? Bueno, yo siempre fui su hombre de confianza. Servidor fiel de toda la familia durante años. Yo me creía su amigo. Por eso me dolió que no me considerara. Marinos. ¿Qué? Nosotros podemos rectificar ese error. ¿Qué dices? Bueno, nosotros podríamos cambiar la voluntad del muerto. ¿Qué estás pensando? Hay muchas maneras de eliminar a los herederos. ¿Quién es? Ah, Ofelia, no reconocí tu voz. Señora Caridad, ¿cómo está? Bueno, hija, un poquito achacada, pero sacando fuerzas de donde no hay. Tú sabes cómo es Andresito. Y no quiero darle más preocupaciones. Claro, claro, comprendo. Y cuénteme, ¿cómo están las cosas por allá? ¿Andres recibió su herencia? No es mucho lo que te puedo contar. Mi hijo fue para allá. Lo citaron. Hablé con él por teléfono, pero no me dijo casi nada. Yo lo noté un poco raro. Me aseguró que todo estaba bien. Ay, a lo mejor me dijo eso para que me estuviera tranquila. Es que usted no se imagina cómo lo extraño. Hace dos días que no lo veo, ya me parece que hubiera pasado un siglo. Lo extraño muchísimo. Me imagino, hija, me imagino. Espero que todo se resuelva pronto. Si Andres no tiene nada, él regresará pronto. Pero si todo sale bien, volverá a buscarme, ¿no le parece? Bueno, ustedes habrán hablado sobre eso, ¿no? Yo no sé, hija. Andresito es muy reservado para sus cosas. Él no me va a olvidar, ¿cierto? Es que él no puede hacerme eso. No, usted sabe que su amor es la única ilusión que tengo en mi vida. Andres, es todo para mí. Y yo no me conformaría con perder. Buena pinta. Impulsivo, agresivo. Esos machitos que deben de gustar a las hembritas. Ay, por Dios. ¿Qué necesidad tienes de usar esas frases para describir a nuestro sobrino? Para que te des una idea exacta de cómo es. Yo quería saber cómo son sus facciones. Sus ojos, su pelo. Eso no lo sé, lo vi desde lejos. Desde el refugio del altillo. ¿Y por qué dices refugio? Porque la cuñadita estaba tan asustada que la tuve que esconder ahí. Él estaba registrando en la casa como loco. ¿Y qué buscaba? A ella, la buscaba a ella. Parece que no acepta compartir la herencia con la viuda de su padre. ¿Y qué pasó? ¿Se encontraron? Si hubiera dicho eso, te mueres de la risa. Él la persiguió por todo el parque. Luego Rufina me contó que los encontró en la sala. Y encima de ella, en el piso. Ay, Dios mío. ¿Y qué más? Ay, Paula, después te cuento. Me voy a dar un baño, voy a comer algo. He estado todo el día en el altillo ese. Rufina nos dijo que los padres de esa chica están allí. Sí, pero yo salí por el fondo. Por la puertita del jardín. Mi amor tiene un límite. Yo no soportaba un encuentro más. ¿Y esa gente pensará quedarse en esa casa? ¿Quién dice que no? Lo único que yo sé es que todavía no ha pasado lo peor. Oye, ¿y los demás dónde están, ah? Ay, Patricia se fue con Diego y mi mamá se ha acostado un ratito. ¿Sabes una cosa? Parece que mi mamá habló con Rebeca para que tome cartas en el asunto. ¿Tomar cartas en qué sentido? Con respecto a ese chico, Andrés. Así que le echaron a Rebeca. ¿Y de qué te ríes? De la mezcla explosiva que pueden hacer esos dos. Tengo que averiguar cuáles son sus habilidades. Todo hombre tiene debilidades. Es cuando uno las conoce resultan tan vulnerables. Se les puede moldear como un pedazo de arcilla en las manos. Uno. Solo uno fue el sí. ¿Por qué, Mejía Guzmán? ¿Por qué tú no? Sí, joven, hermosa, inteligente, apasionada. Tú me tuviste a mí, pero yo a ti. ¿Cómo luché para que fueras mía? Hasta que finalmente te casaste con esa estúpida. Y le dejaste toda tu fortuna. No te lo perdono. Aunque estés muerto, no te lo perdono. Ahora me voy a enfrentar a tu hijo. La misión que me han encomendado es destruir. Y lo voy a hacer. Despecho y dinero son dos razones demasiado fuertes como para que me detengan. Pobre, viable enamorada de este amor imposible No quiero vivir sufriendo por qué Me entiendes perfectamente. No me obligues a ser más explicativo. No, 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 no te entiendo. Me gustaría que fueras más preciso. Bueno, es muy sencillo. Tendríamos que arreglar las cosas para que se haga una distribución más equitativa de la fortuna de Mejía Guzmán. Mejorar lo que le ha tocado a la familia y adjudicarnos una cantidad que realmente nos merecemos. Si no te das cuenta lo que... Es que sería un acto de justicia ante el disparate que cometió Mejía Guzmán dejándole todo ese par de cretinos. Pero es que hay un documento legal. Bueno, pero si nos ponemos de acuerdo tal vez podamos entre todos arreglar algo mejor para todos, ¿no? De ninguna manera, Sandoval. Pero, ¿cómo puedes proponerme eso? Pensé que te sentías defraudado, que estabas molesto. No, esa no es la cuestión. Mi moral está por encima de todo. Y tú, más que nadie, deberías saber que yo soy un hombre intachable. que jamás podría hacer una cosa así. Está bien, está bien. No se hable más del asunto. Mi deber es ejecutar la voluntad de Mejía Guzmán. Respetar el perfil legal de ese asunto. Incluso enfrentándome a la familia. Y si Mejía Guzmán hizo un testamento a favor de su esposa y de su hijo, yo defenderé esos derechos. Eso es algo sagrado. Está bien, no he dicho nada. No te preocupes, yo abro. Ya me voy. Mañana hablamos. Hola. ¿Qué hay? Necesito hablarte, Barrios. Eh, los últimos acontecimientos han cambiado bastante el panorama, ¿no te parece? ¿A qué te refieres? ¿Al fantasma que acaba de surgir? ¿Al hijo bastardo de Andrés? Se nota que sigues copiando el estilo de doña Roberta. Esta palabra lo califica perfectamente. Eso es lo que es. Además es un insolente. Tuvo el descaro de venir a reclamar. Solo reclama lo que le corresponde, Diego. No te olvides. Francamente, yo tenía la esperanza de que se inhibiera avergonzado de su procedencia. Será mejor que pierdas esa esperanza. Ese chico vino a verme. ¿En serio? Es arrogante, orgulloso, impertinente. No respeta para nada a los Mejía Guzmán. Y solo quiere el dinero. Es algo indigno. Es evidente que Andrés no estaba en sus cabales en los últimos tiempos. Debió ser más considerado con su madre, con sus hermanos. Conmigo, que fui su cuñado y que siempre cuidé tanto del prestigio de su apellido. Es curioso. ¿Qué? ¿Cómo todos estábamos como aves de rapiña, dispuestos a lanzarnos sobre los despojos? Esa comparación me parece de muy mal gusto. Pero es muy cierta, Diego. Aunque hay una realidad y no nos queda más remedio que aceptarla. ¿Qué más dijo ese tipo? Bueno, él no acepta repartir su herencia con la viuda. ¿Ah, sí? ¿Entonces? No sé. Al final le di la dirección de esa chica. Ese será un problema entre ellos dos. Pero cuéntame bien. Ay, de nuevo estás como cuando te conocí. Empiezas a hablar, lloras, te callas. Dime qué pasó. Esto es horrible. Esto es horrible. Yo me encontré con este tipo. Lo único que yo quería hacer, Sandra, era desaparecer. Quería que la tierra se abriera y me tragara. ¿Pero de quién estás hablando? Yo no lo quiero ver nunca más de mi vida. Qué poco me falta para conocerte, Fiorella Morelli. No, no, cálmate. ¿Quieres un vaso con agua? Tengo unos yandas en mi cartera. Mira. ¿Sino tus viejos? Mis viejos tienen llave. ¿Qué te pasa? Vamos. Cierra, cierra. Sandra, tienes que salvarme. ¿Salvarte de qué? Abre la puerta a este tipo. Lo atiendes, pero bajo ningún motivo permitas que atraviese esta puerta. No lo dejes pasar. ¿Pero yo qué le voy a decir? Lo que sea. Cualquier cosa, lo que se te ocurra, pero záfate de él. ¿Ya? Por favor, yo te espero adentro. No, no, no. Espérame un toque. Me tienes que explicar. No hay tiempo. Este tipo está loco. Es un salvaje. En cualquier momento tira la puerta abajo. Por favor. Oye, no, ¿y si me ataca? No te va a atacar. Si no te conoce, pues tú tampoco lo conoces. Así que tú no le tengas miedo ni nada. Simplemente te va a preguntar por mí y tú le vas a decir que yo no estoy aquí. Dice que yo me fui, que yo no viví en esta casa, lo que sea. Cualquier cosa, pero záfate de él y no permitas que entre, por favor. Está bien. Ay, gracias. Buena suerte. Yo te espero allá. Ay, ¿por qué se me habrá ocurrido venir aquí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esta foto es mierda, esta foto es mierda, es un momento. Ay, apúrate. Mira, espera. Ya, ya, ya. Bueno, aunque sea lo que Dios quiera. yo te conozco. Fiorella Morelli. Fiorella Morelli. por fin. ¿Cómo sabes eso? Porque tú mismo me lo dijiste. Hasta me ofreciste una parte. Para eso te di mi número de teléfono, pero nunca me llamaste. No. Pero, mamá, no lo tomes tan en serio, estoy bromeando. ¿Tú vives aquí? Insisto, me parece una reverenda tontería que le dieras la dirección de la tal Fiorella Morelli al chico ese al bastardo. Me parece que estuvieras propiciando que los dos entendieran que llegaran a un arreglo. Sí. Precisamente esa es mi intención. En vez de que se estén peleando como están haciendo ahora todos los Mejía Guzmán. Esos dos muchachos van a llegar a un acuerdo civilizado para dividir la herencia que les dejó Andrés. Ellos no deben quedarse con esa herencia. No la merecen. Los legítimos propietarios de ese dinero son doña Roberta y sus hijos. Nosotros vamos a impugnar ese testamento y podremos recuperarlo. La impugnación no servirá. Ese documento es perfectamente legal. Y tú como abogado deberías saber mejor que nadie que cuando hay un muerto lo primero que protege la ley es a la viuda y a sus hijos. En este caso Fiorella es la viuda. Y ese muchacho aunque bastardo es el único hijo de Andrés. Sí. Pero tú no estás teniendo en cuenta las condiciones en las que mi cuñado dictó su última voluntad. Estaba gravemente enfermo bajo los efectos de sabe Dios qué medicamentos que Tapia le recetó. Oye, basta de insinuar que Tapia actuó mal. Él simplemente cumplió con su deber con su ética de médico. Y si cayó lo de esa terrible enfermedad fue porque Mejía Guzmán se lo exigió. Y tú sabes lo difícil que era oponerse a su voluntad. Sí. Su carácter era fuerte incluso más que el de doña Roberta. Pero ahora él está muerto y yo voy a luchar por mis intereses. ¿Tus intereses? Bueno, los intereses de mi mujer que son los míos también. A ella no le interesa. Me molestó que su hermano no le contara lo de su enfermedad ni tampoco lo de su matrimonio. Pero de ahí a que esté disgustada por no recibir gran parte de la herencia. No. ¿Cómo se ve que no conoces a mi mujer? Ella fue la primera en reprocharme en no haberme dado cuenta que su hermano se había enredado con la tala del Fiorella Morelli. No te creo. Patricia no es como tú. Apenas hueles dinero inmediatamente sacas tus garras para ver cuánto más puedes sacar. No hago más que lo que creo que es justo. Siempre exijo lo que creo que me corresponde. Si Patricia no va a luchar yo voy a hacerlo por ella. Perderás tu tiempo. Andrés dejó muy en claro quién quería que disfrutara de su dinero y tú no estabas entre ellos. Además te recuerdo que tú no eras santo de su devoción. Pero entré en la familia y eso tiene un precio. ¿Qué quieres decir? ¿Estás aceptando que te casaste con Patricia únicamente por su dinero? Te recuerdo que doña Roberta estaba desesperada. Patricia iba a quedar solterona. ¡Cállate! No ofendas a Patricia. Más de uno hubiera querido casarse con ella. Sí, pero a mí me eligió doña Roberta. ¿Y así qué te importa? ¿Por qué te pones así? Es el colmo del cinismo. No, no es el colmo del cinismo. Fue de que en un comienzo yo me haya acercado a Patricia por interés pero después nos enamoramos. ¿Me entiendes? Y tenemos un buen matrimonio. Yo la adoro y eso todo el mundo lo sabe. ¿De verdad ella es feliz? Patricia tiene en mí al marido perfecto. No le falta nada. Siempre estoy al pendiente de ella y de sus hijos. No estás contestando a mi pregunta. ¿Sabes qué nos falta para ser realmente felices? Esa parte de la herencia que yo voy a reclamar y que voy a conseguir. Contéstame. ¿Vives aquí? No. No, no, que va. ¿Por qué me lo preguntas? Porque quiero saber. No, no vivo aquí. No. ¿Y cómo me abriste la puerta? Ah, sí, sí, fíjate que... ¿Por qué te has puesto nerviosa? No sé. Debe ser la sorpresa de verte. Me tomo tan desprevenida. De pronto, tindón, suena el timbre, yo salgo, abro y... apareces tú. Imagínate. ¿Qué? Ay, pero qué poca imaginación tienes. ¿Me tienes que preguntar? Sí, una sacudida que... La emoción. Perdóname, no te entiendo nada. De volver a vernos. Quiero decir, de manera tan imprevista. Qué pequeño es este mundo, ¿no? Un pañuelo. Yo te vi y me dije justo a este chico encantador otra vez. Mira, no lo tomes a mal, pero tú y yo prácticamente no nos conocemos. Acepto que se trate de una casualidad, pero... ¿Qué con eso? No, no nada. ¿Y entonces por qué te pones así, tan nerviosa? Será que... me puse a pensar que... Bueno, si hubiera querido encontrarte, seguro que no se da. Capaz que yendo un año seguido al mismo sitio, a la misma hora, y nada. No te hubiera vuelto a encontrar. Disculpa, yo no tengo fin cuando me pongo a hablar. No te preocupes, chao. Espera. Cuando nos conocimos, tú me preguntaste si era provinciano, ¿no? Sí, qué confianzuda, ¿no? Sí, pero parece que ahora tengo más cara de estúpido, ¿no? No, no, eso no. Me trataste muy bien, muy amablemente, como a un amigote tuyo. Y sin duda, de no mediar circunstancias especiales que han cambiado mi vida, te hubiera llamado para vernos. Bueno, gracias. No, espérate un ratito antes de agradecerme porque no he terminado. Lo que pasa es que no entiendo cómo ahora me tratas como un tremendo imbécil. ¿Yo? No te hagas la tonta, porque yo no lo soy. ¿Qué escondes? Nada, solo dibujar. Tú, como siempre, perdiendo el tiempo. Deberías estar buscando la solución a nuestros problemas, pero a ti, nada que no sea divertirte, te interesa. admite que es una gran filosofía de vida. Si todo el mundo se dedicara como yo a no meterse en líos y a pasarlo bien, este mundo sería otro. Es fácil decir eso cuando se tiene el dinero a manos llenas. Cuando no tienes que preocuparte por conseguir el pan de cada día o conseguir los medios para proporcionarte el placer. Mamá, por favor, no empieces con tu ser humano. No, no, no me digas nada y escúchame. Todo lo que tienes lo has disfrutado siempre sin hacer el menor esfuerzo, pero ahora puedes perderlo. Hablas como si mi hermana nos hubiera dejado en la ruina, sin un sol, y la pensión que estipuló para cada uno de nosotros no es nada despreciable. ¿Con qué poco te conformas? No lo digo por mí. Total, yo sería quien disfrute de la mayor parte del dinero de mi hermano. ¿Qué quieres decir? Explícate. Es muy pronto para adelantarte mis planes. Lo único que te puedo decir por ahora es que no vendría a vivir a este departamento. ¿Qué dices? Me quedaría a vivir en la casona, al lado de la joven y hermosa viudita. Soy Rebeca. Dime, por favor, donde puedo localizar al hijo de Andrés. ¿Para qué lo necesitas? Quiero hablar con él, son indicaciones de doña Roberta. Lo siento, yo no sé en qué hotel se hospeda. El doctor Uribe te lo puede decir, él está en contacto con el abogado de ese chico. Ok, lo llamaré entonces. Bueno, pero por ciertas circunstancias, adivino dónde se encuentra en este momento. ¿Dónde? En la casa de Fiorella Morelli. Esta es la casa de Fiorella Morelli, estoy seguro y tú tienes que saberlo. No, no, lo que pasa es que... Déjame entrar. Si no tienes nada que ocultar, déjame entrar. Pero es que la persona que buscas no está aquí. Apártate mejor. ¡Gracias! ¡Qué poca dignidad tienes! Tú, Mejía Guzmán, rebajándote a convivir con una gentusa como esa para no perder tus comodidades. Mamá, cálmate o te quito el bastón. ¡Atrévete! ¡Atrévete a intentarlo! Tú dijiste que había que recuperar la fortuna de mi hermano como dé lugar. Yo tengo el plan ideal que hay de malo en combinarlo con un poco de diversión. ¡Sángano flojo! Te voy a enseñar a respetarme y hacer valer el orgullo de nuestro apellido. Tú no te quedarás a vivir en la casona. Nadie de mi familia se mezclará jamás con ese bastardo y menos con esa revista sobre mi cadáver. Oye, espera. No puedes seguir aquí. Me comprometes. ¿Por qué? Porque esta no es mi casa. No estoy autorizada a dejarte pasar. ¿Y tú qué eres aquí? ¿Qué haces? Bueno, yo trabajo y soy trabajador. Soy empleada de una inmobiliaria, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿Y no que te gustaba escribir? ¿Que te dedicabas a la poesía, que eras medio artista? Bueno, sí, claro. Esos son mis hobbies, pero también tengo otras chambas. No me mientas, ¿ah? Te estoy diciendo la verdad. Te juro que esta casa quedó desocupada por la mañana y me enviaron de la inmobiliaria a recibir clientes. Mira, te aseguro que yo no conozco a la familia que vivía aquí antes. No tengo por qué mentirte. ¿A qué persona dijiste que buscabas? Morelli. Fiorella Morelli. No, no la conozco. Pensa bien lo que me dices. No tengo nada que pensar. Mira, estoy trabajando, así que te rogaría que... ¿A dónde vas? Qué raro que la alquilen amoblada, ¿no? Bueno, sí, sí, le dejaron muchas cosas. Puedo mirar, ¿no? Oye, espera. ¿Tú tienes intenciones de alquilar? Podría ser. ¿Y si quieres entrar? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Creo que son, este... dos dormitorios grandes, la piscina, el patio y, por supuesto... ¿Y qué más? No, no, no. Nada más. Nada más. No es una casa muy grande. Es elegante, cara, pero pequeña. Todo está a la vista. Con permiso. Te juro que ayer, cuando regresé de mi viaje a Europa y supe lo de la muerte de tu hermano, no lo podía creer. Ni siquiera sabía que estaba enfermo. Sí, fue algo inesperado. Esta mañana llamé al departamento de tu mamá, pero no estaba. Y después hablé con Paula. Me dijo que Roberta se había recostado. Bueno, mamá, está agotada por el dolor y por todo lo demás, ¿no? Qué barbaridad. Me dejaste fría con lo que me contaste sobre ese matrimonio secreto y el testamento. Sí, ha sido un golpe muy fuerte para todos. Nadie esperaba una cosa semejante. ¿Aló? ¿Aló? Qué fácil. A cada rato llaman y nadie contesta. Cuidado, querida. Esas llamaditas son mal síntoma en un matrimonio. ¿Qué quieres decir? Casi siempre las hacen las amantes. Ay, por favor, Elvira. Diego es incapaz de serme infiel. Es demasiado meticuloso en todo. Además, no es el momento para preocuparme por tonterías. Discúlpame. Soy tu amiga y quise hacerte una advertencia. Pero bueno, sígueme contando de esos dos. El hijo de Andrés y la flamante esposa. Me muero de curiosidad. ¿Cómo son? ¿Qué tal son? ¿Por qué está cerrado? La cerradura está dañada. Se trabó. Este es el otro armitorio. Por favor, no sigas. A ver si me rompes la puerta. ¿Cómo se trabó? No sé. No tengo idea. En la inmobiliaria me dijeron que iban a mandar al cerrajero. Justo dos clientes que vinieron antes también se quejaron porque no pudieron ver el cuarto. ¿Quieres ver el patio? No, gracias. Te voy a dejar el número del hotel donde me estoy quedando y me puedes llamar. Mi nombre es Andrés. Andrés Mejía Guzmán. No te vas a olvidar, ¿no? No, no. Claro que no. Andrés Mejía Guzmán. Me puedes encontrar en ese número después de las once. Me ayudará mucho cualquier dato que me puedas dar sobre la ex inquilina o propietaria de esta casa. Fiorella Morelli. ¿Estás asustada? No, asustada no. Me sorprendió mucho. No, estás asustada. Mira, no soy un mal tipo y espero tener tiempo de poder demostrártelo. Me encantaría ser tu amigo. A mí también. Lamento no estar más tranquilo ni poder explicarte mi actitud, pero que estoy peleando solo como un loco contra mucha gente el derecho a ser alguien. Perdona por el mal rato. No, no es nada. Chao. Chao. Y gracias por todo. Me llamo Sandra. ¿Cómo esa tonta puede esconderse de semejante tipo? Es para correr detrás de él, no para huir. No. No.